Nos encontramos en el yacimiento de Comel Hamasín, en el sector suroeste del área arqueológica de Saqqara. Se trata de una elevación natural del terreno, en pleno desierto, a unos 3 kilómetros del Valle Fluvial, desde la cual se tiene un ángulo de visión privilegiado sobre lo que fue el sector sur de la necrópolis Menzita, o sea, del conjunto de cementerios reales y privados de la ciudad de Menfis, la capital de Egipto durante el Reino Antiguo. El paisaje está dominado a lo lejos por la famosa pirámide escalonada de Necherjet-Yeser. En los meses de abril y mayo de este año 2021, hemos llevado a cabo aquí la segunda campaña arqueológica del Comel Hamasín Project. En el marco de la misión hispano-egipcia en Saqqara, suroeste. En 2019, hicimos una primera campaña de prospección de un mes, y esta ha sido la primera campaña de excavación, propiamente dicha, de casi dos meses de duración. En realidad, esta campaña estaba programada para el año pasado, pero no pudo efectuarse a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19. Este año nos hemos decidido hacerla, tomando todas las medidas de precaución y aplicando un estricto protocolo sanitario, y la verdad es que el resultado ha sido totalmente satisfactorio. La misión, como su nombre indica, es conjunta hispano-egipcia, con un equipo mixto, formado por egiptólogos y arqueólogos de la Universitat Autónoma de Barcelona, y por arqueólogos y trabajadores especializados de la dirección de Saqqara del Supreme Council of Antiquities egipcio. Dejadme resaltar que la colaboración es muy fecunda a todos los niveles, tanto científico como humano, y que hoy formamos todos una gran familia. La parte egipcia aporta muy especialmente su conocimiento del terreno y su gran experiencia de excavación en este medio. El proyecto se beneficia también de la estrecha colaboración del Supreme Council of Antiquities y de su secretario general, doctor Mustafa Waziri, a quien aprovecho para agradecer desde aquí su apoyo a nuestro trabajo. La campaña de 2021 ha consistido básicamente en una acción de arqueología de rescate. En efecto, el sitio de Comel Hamasín, debido precisamente a su lejanía del valle, que hace difícil su vigilancia, ha sido objeto en las últimas décadas de repetidos saqueos con máquinas pesadas que lo han destruido en gran medida. Sin embargo, allí se enterraron, entre finales del Reino Antiguo y comienzos del Reino Medio, es decir, hace ahora unos 4.000 años, una serie de interesantes personajes, entre ellos nada menos que un sumo sacerdote de Ptah, el dios principal de la capital, Memphis, cuya pista seguimos por su interés histórico, ya que vivieron durante el periodo convulso que supuso la caída del Reino Antiguo. En este sentido, este año hemos hecho avances muy significativos. Hemos podido documentar una de las grandes mastabas que existieron aquí y hemos recuperado más de 50 bloques o fragmentos de bloques de caliza con inscripciones o relieves. Ahora se tratará de estudiar estos hallazgos, que sin duda supondrán un avance importante en el conocimiento del lugar y también del periodo histórico durante el cual estuvo en uso. Esto nos permitirá proyectar y preparar la campaña del año que viene, en la que prevemos completar la excavación y documentación del lugar. Gracias. 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 Gracias.